En esta sesión abordaremos el tema de el clima, fenómenos producidos y sus principales variables. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el clima es lo siguiente. Conjunto de factores o fenómenos atmosféricos y meteorológicos que caracterizan una región y determinan las condiciones ecológicas propias del lugar. Los fenómenos producidos por el clima son diversos. Tenemos desde las precipitaciones o lo que conocemos nosotros como las lluvias, después las tormentas eléctricas, la nieve, las heladas propias de regiones de sierra en el Perú, anticiclones, entre otros. En realidad los fenómenos producidos por el clima son diversos. Sin embargo, a continuación vamos a ver cuáles de estos son los que inciden directamente en la arquitectura y en el logro del tan anhelado confort térmico que siempre hemos buscado. La radiación es una de las primeras variables que vamos a poder utilizar dentro de la arquitectura. La radiación es producto de la energía solar que llega a la superficie del planeta. Esta tiene implicancias directas en la arquitectura debido a que nos brinda calor o puede ser también aprovechada como energía fotovoltaica, dependiendo de cómo podamos orientar y acondicionar nuestra arquitectura. El aprovechamiento de este tipo de energía es básica para el desarrollo de la arquitectura bioclimática. Después de la radiación, el segundo elemento más importante del clima en la arquitectura es el viento. Esto debido a que mediante una buena ventilación del edificio se proporciona una mejor salubridad e higiene y asimismo es fundamental para poder generar confort dentro del edificio mediante la conservación o la circulación de éste. El tercer elemento que nos proporciona el clima es la temperatura. La temperatura es una condición subyacente de varios elementos primarios como son la radiación, el viento o las precipitaciones. Esta es la que condiciona la sensación de calor o frío en el ser humano. La humedad Es la relación existente entre un determinado volumen de aire y el vapor de agua existente en éste. Ésta siempre se expresa en porcentajes, siendo la más alta concentración de moléculas de agua un 100%. Un ejemplo claro de una ciudad con alto índice de humedad es la ciudad de Lima, donde normalmente pues se tienen un índice de humedad mínimo de un 70%, llegando a un nivel máximo de entre un 95% a 98%. Esta variable también tiene implicancias directas en el desarrollo de la arquitectura, debido a que de ésta dependen, por ejemplo, los materiales, hasta poder aprovechar este elemento para poder tener un mejor confort térmico. Gracias. 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 Gracias.